¿Por qué es tan importante que todos nos concienciemos de la importancia de la Posidonia para conservar el Mediterráneo? La Posidonia es el ecosistema más importante de la costa mediterránea y es un excelente ejemplo porque se puede ver la contribución que hace al medio marino y a nuestras vidas pues liberando oxígeno, generando arena para las playas, levantando arrecifes que protegen las playas entonces eso hace que la Posidonia sea como un embajador del papel que juegan mares y océanos en nuestras vidas y proteger la Posidonia es proteger el Mediterráneo. Justo te iba a preguntar por eso, ¿a nivel global crees que el Mediterráneo está mejorando la conservación de todos los recursos que tiene o cuál es la visión que tú tienes de la situación en el Mediterráneo? Bueno, hablar del Mediterráneo con realismo pues está en una situación crítica, difícil, es así eso es absolutamente cierto y no hay que ir al mensaje apocalíptico, ¿no? pero lo que es verdaderamente importante es que estamos a tiempo de revertir la situación y ahora no tenemos excusas porque sabemos que la situación es grave y tenemos que hacer cosas y las hemos hecho para llevarle a esta crisis que está viviendo y ahora nos toca ser proactivos y hacer que recupere esa salud y podemos hacerlo y la fecha que tenemos que ponernos es el 2030. Muchísimas gracias y enhorabuena por el premio. Muchas gracias.